Los compañeros de Libre les queremos, nos propusieron algo que a nosotros nos gustó mucho, que es intercambiar 15 minutos de nuestro programa final y 15 minutos del comienzo de ellos. Ah, no, 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 nos vamos a dejar todo el problema con ellos, pues... Pueden quedar todos, por supuesto están invitados. Para intercambiar un poco la oportunidad que nos da la fecha del 26 de julio, que hay una coincidencia histórica... Tales, presentálos, por favor. No, 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 no. Bueno, nosotros somos José Schulman, estoy sacando cuentas, militante político desde los 15 años, me estaba acordando, a lo mejor, no se acuerda, cuando leen el poema, yo veía la tapa de la revista así, cuando no lo encontraban al Che, y bueno, yo era muy chiquito, no entendía mucho ni nada, pero tengo ese recuerdo, ¿no? ¿Dónde está el Che? Hasta que finalmente, terriblemente aparece la foto, ¿no? Bueno, y he dedicado los últimos 15, 20 años al movimiento de derechos humanos, y ahora mantenemos, pero en una perspectiva latinoamericana y antiimperialista, que no es estrictamente el trabajo cotidiano, sino más bien plantear agenda, ¿no? Y de paso, después vamos a hablar más, ayer se ganó una batalla jurídica en Chile, liberaron a 6 presos políticos mapuche, aunque sigue habiendo 74, aunque casi nadie los nombra, ¿no? Bueno, y Oliver... Mi nombre es Oliver Urzán, soy militante político, no hace tanto como José, pero también, y también milito en el ámbito de derechos humanos, en la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y en esta nueva Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, y conducimos, junto con José, este programa ya hace 6 meses. Bien. Aprovecho lo que... Nosotros le ganamos en eso, ¿eh? Sí. Estamos de los comienzos de la radio acá. Aprovecho, decía, la mención de José de los presos de Chile, para recordar que todavía quedan 3 presos aquí, de lo que fueron los 33 que se metieron presos con las manifestaciones en contra de la ley de base, y que parece que están olvidados, porque nadie los recuerda, nadie dice nada, y tenemos que recordar que son presos absolutamente injustos, encarcelados, porque lo único que hacían era pacíficamente oponerse a esa brutalidad que es la ley de base. Sí, y después vamos, si hay tiempo, contamos. Ayer estuvimos toda la tarde con Milagro Sala, que sigue presa, ¿no? Claro. Y ahí hay muchos que se olvidaron. Tercer gobierno de Milagro, ya llevan 9 años presa, ¿no? Y está, o sea, la trajeron a un hospital de máxima complejidad, que es el italiano de La Plata, pero el objetivo de la intervención quirúrgica no se cumplió, porque las... Es decir, ella tiene como embolias internas, y no se pudo resolver, porque no estaban en condiciones de ser superadas. Es decir, que por ahora está bien, ayer la vimos muy bien, pero es una persona en situación de peligro, ¿no? Sin duda. Además que ha tenido palos durísimos durante su prisión, ya fuera domiciliaria o no, pero la prisión al fin, murió un hijo y murió su compañero. Compañero de vida, Raúl. Sí, nosotros como... nuestra posición dentro del peronismo es que en un gobierno popular no puede haber presos políticos. Ninguno. Bueno, nosotros hicimos la campaña cuando iba a asumir Fernández, Fernández, no es que me equivoquéis, digo los dos Fernández, la campaña que hicimos en el 73, ni un solo día de gobierno peronista con presos políticos, ¿no? Y esto es la continuidad de eso, ¿no? Claro. Hay que sostenerlo. Claro, es importante eso, son niveles de unidad y de campaña lo más pública posible. Con Marcelo alguna vez hablamos, yo mi intención expresamente como historiador es volver a trabajar el tema de las campañas por los presos políticos históricas, ¿no? Que tuvieron a, bueno, a Eduardo Luis Valdez, entre otros protagonistas, como referentes, pero debemos decir, esta idea de que hay una lucha histórica hoy, que la idea es hablar de tradiciones históricas de lucha de nuestro pueblo, una tradición histórica de lucha muy fuerte del movimiento popular por los presos políticos. Incluso durante el exilio se hicieron campañas en el exterior, específicas, globales y específicas. Me acuerdo que una de las que dio éxito fue la campaña por Alfredo Bravo, que la campaña del exterior hizo que... Sí, 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 que sería la libertad. Exacto. Presos políticos, lucha por los presos políticos, a mí me gusta pensar esta, comillas, casualidad, de que el 26 de julio del 52, bueno, fallece Vita, y el 26 de julio del 53, un pequeño grupo de revolucionarios, intenta, por primera vez, desde el fin de la guerra contra el colonialismo español, el asalto a un cuartel. Bueno, desde el final de las guerras de San Martín, Bolívar, ¿no? No había habido ese tipo de intento, ¿no? Y creo que una cosa es pensar los hechos históricos, que son bastante contundentes, ¿no? Venía contándole a Oli cómo se entrecruzan nuestras historias, porque el secretario de la CGT que propone la candidatura de Vita es Espejo. Espejo, exacto. Y Espejo es el tío de la compañera de Patricio Chegaray, el histórico secretario del PC. Que fue muchos años secretario del PC. Claro, ¿no? Y, viste, parecen historias tan lejanas y para nada, ¿no? Conocimos a Patricio bastante. Yo sí, también. Sí, bueno, con Eduardo era muy amigo. Sí. Entonces, están los dos mitos fuertes, ¿no? El mito de Vita, revolución, que reposiciona al peronismo, que lo revaloriza. A mí me gustó mucho, mucho, una del... Creo que la última obra de teatro que hizo Vicente Cito Lema, que es sobre Evita, que vuelve, y vuelve a una fábrica recuperada. Y me acuerdo que tan potente esa información. Si Evita volviera, ¿dónde iba a volver? Iba a volver con los trabajadores, ¿no? Y después el mito del Moncada, ¿no? Y, en verdad, me es muy difícil pensar en alguien que haya conocido en los 70, en la cárcel, acá, allá, ¿verdad? Que no estuviera cercano a esos dos mitos, ¿no? Y los vinculara, ¿no? Este... ¿Cómo serán de grandes los mitos que hasta los canallas de los ingleses los vinculan en la ópera Evita, ¿no? Bien, sí, 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 es verdad. Y yo, si se me permite, lo que quiero agregar es a esto que plantea José, esta cuestión muy generacional de los 70, los 60, los 70, pero para quienes llegamos a la política a fines de los 90, a la militancia a fines de los 90, digamos, la imagen de Evita en cierta juventud contestataria que empezaba a hartarse del neoliberalismo era muy notoria, y la imagen de la Revolución Cubana también, digamos, la idea de agrupaciones como Venceremos, como Patria Libre... ¿Québracho? Bueno, el mismo Quebracho... ¿Qué reivindicaban esas dos figuras? ...que reivindicaban esas dos expresiones como expresión de resistencia popular y buscando una unidad, ¿no? Me parece que en ese sentido, bueno, por ejemplo, no sé qué yo... Más allá de lo que opine uno, que el movimiento Evita utilice los colores de la bandera del 26, algo tiene que ver, digamos, allí hay algo, ¿no? No, seguro. Más allá de las caracterizaciones que haga cada uno de cierto espacio. Sí, aparte... Sí. No, digo que aparte reflejan una realidad latinoamericana, Evita, como una imagen revolucionaria, como una imagen que despotricaba contra los oligarcas, que tenía frases como debes haber una sola clase de hombres, los que trabajen, y ese primer intento que fue el prototipo de lo que después fue la propia revolución cubana de tomar un cuartel también con reivindicaciones para un pueblo contra la opresión que encabezaba Fidel esa gesta, ¿no? Dos cuarteles en realidad se tomaron, aunque el Moncada quedó en la historia, o que se intentaron, se intentaron tomar. Pero digo, ahí está también lo que los enlaza, ¿no? La rebeldía en contra de la opresión de un continente que a partir de las caídas de los grandes movimientos revolucionarios del principio del siglo XIX, de la degradación que se dio de esas revoluciones, empezaban a tomar una bandera de reivindicar los derechos de los pueblos y la confrontación con sus opresores. No, yo creo que eso también los enlaza fuertemente a estas dos figuras o a estos dos momentos históricos. Uno encabezado por una persona en sí misma que la habita y otra por un grupo de combatientes que sí encabezaba Fidel, claro está. Bueno, José seguramente es el que más se acordará conmigo de los grupos de izquierda en los 70, que tenían mucha dificultad para tratar con el peronismo y qué sé yo, sí en sus banderas estaba el Che, estaba Evita y había otras incluso algunas reivindicaciones mucho más concretas porque los propios historiadores peronistas dijeron permanentemente que Evita no había participado el 17 de octubre y sin embargo hasta la famosa carta de Perón que dice Chinita nos vamos a mirar los rabanitos es de dos o tres días antes esa carta es una carta en clave que le manda Perón que le da instrucciones de cómo moverse porque como Perón no podía funcionar era ella la que Evita venía desde que habían estado escondidos acá muy cerca de la radio en la calle Córdoba en la casa del general Avalos que estaba Perón estuvo escondido con Evita ahí y a partir de ahí hicieron una estrategia donde Evita era el correo con Cipriano Reyes con los otros generales y que era la que se movía y para eso en ese momento donde Perón estaba a punto de seguir estando preso había que tener valor una chica joven como era Evita en ese momento y sin la historia militante ella se forma en realidad cuando es actriz y con su letrista español hace en la radio todos esos papeles de las heroínas habidas en el mundo y ahí se va formando ella empieza su formación en eso ¿cómo qué parte del peronismo hoy puede asumir a Evita? porque no uno objetivamente no ve que no se ve que la la reivindiquen bueno no puedo imaginar a algunos personajes hablando de Evita ¿no? pero todos hablan yo creo que todo el peronismo habla de Evita lo que pasa en distintos momentos hay un sector que creo que es el que vos te referís que la utiliza la menciona solamente en la etapa electoral que es cuando aparecen las fotos las cosas que es la imagen de Evita que sin ninguna duda aún hoy sigue siendo convocante para el pueblo trabajador ¿no es cierto? y después están los otros que no la mencionan tanto pero que hacen lo que decía Evita que había que hacer entonces yo creo que el peronismo todo lo recuerda a Evita algunos para una cosa y otros para otra esa es la clave porque uno puede tener una bandera una imagen después tiene que comprobarse la práctica la práctica política el compañero nombraba barrio de pie venceremos el movimiento Evita pero hoy en día conocemos en qué derivaron esas organizaciones a dónde fueron no alcanza solamente con levantar una bandera alcanza con una con una práctica política de desarrollar con identificarse con un verdadero proceso de transformación y no viendo que el proceso de transformación porque yo he hablado mucho con esos compañeros estábamos muy cerca de ellos y bueno en un momento vieron que no podían lograr la revolución entonces bueno me adapto al sistema político y veo en qué lugar me ubico para pasar para pasar mis últimos días en bienestar así me lo decían ojo me lo decían así concretamente y decididamente por eso digo los símbolos son muy importantes histórico que los ejércitos tenían las armadas todos tenían que tener símbolos porque eso formaba parte de la agresividad bélica o del planteo estratégico inclusive pero no es sólo eso después tienen que bajar los soldados y ir con valentía y tomar la playa o ocupar la playa y bueno cuando los soldados están pensando en ocupar puestos o cargos estamos fritos me parece que ahí es donde se establece la diferencia entre nombrar a una persona y ser consecuente con lo que ella hubiera hecho por eso la pregunta tuya José primero no soy ningún especialista en Evita ni mucho menos pero si hay algo muy contundente es la contradicción entre el mundo que proclamaba Evita y la oligarquía digo eso habrá mucha manera de maquillar la Evita pero no hay manera de borrar su bueno sus confrontaciones abiertas con las damas de la oligarquía con la oligarquía de la sociedad rural bueno su llamado a enfrentar el golpe no sé la compra de armas para los trabajadores bueno y está claro que ahí había una voluntad de confrontar muy fuerte que es lo que me parece a mí que tiene pertinencia histórica es decir bueno la forma en que se confronta puede cambiar pero lo que no se puede cambiar es que bueno un lado de tanillo y el otro nosotros tal vez haya sectores que hoy se dicen peronistas o que se consideran peronistas que no quieran reivindicar eso que no quieran retomar eso hay una realidad si no reivindicamos a Evita si no reivindicamos sus postulados si no reivindicamos su acción porque también fue eso Evita acción este la historia se la lleva puesta hoy hablar con jóvenes cualquier joven de cualquier lado y no tan jóvenes ya Evita no significa mucho y algunos ni la conocen pero eso no es casual no es casual que un proceso que se dio en el peronismo después del 83 pasando por Carlos Saúl Menem no convenía reivindicar Evita que se iba a decir Evita lo que ella decía no entonces hay sectores del peronismo que sin duda han colaborado abiertamente para que hoy Evita sea una figura que ya no tiene la realidad que no tiene la la vigencia que tuvo en otras épocas cuando yo era joven Evita la Evita digo y no hace tanto era 30 40 años atrás no hace tanto no está hablando de un siglo no no que me estoy hablando justo ustedes terminaron el programa de la semana pasada con Cacho El Cadri otra figura mítica también del peronismo de la izquierda y digo y yo me acordaba en Cazadores creo que es en Cazadores de Utopías que Cacho dice él dice bueno cuando muere el Che dice para mí hasta ese momento Evita o Valle eran el Che dice una frase así dice pero el día que se murió y yo los voy a o el Partido Comunista que lloraban pero el día que se murió yo sentí que se me murió un hermano y creo que esto que se está diciendo en la mesa es que el traer estas historias personales estos vínculos con la historia de uno y con la historia del país es el modo de volver a instalar estos mitos digamos y esta idea como yo a veces lo veo con Evita esta idea de ser campeador del cuerpo y vaya en el caso de Evita si no tiene un rol atado para empujar contra los enemigos hasta acá ¿cuál es el final de Cacho del Cadre? en los 90 95 se plantea dentro del grupo que él integraba donde hay una diputada muy conocida hoy que es diputada nacional se plantea qué rol van a jugar en el nuevo mandato porque Menem ganaba las elecciones en el 95 había hecho el pacto de olivos reducían los mandatos pero arreglaban algunos radicales de ser continuidad cuatro años más hasta el 99 y se discutía dentro del espacio de Cacho qué hacer y un sector decía bueno tenemos que lograr no podemos estar con anchoas en el desierto ¿no? es el término que se llama tenemos que ocupar algún lugar tenemos que meterlo en la política y Cacho no nosotros con estos tipos no tenemos nada que ver ahí se produce un siembronazo una decepción importante de Cacho y Cacho se va a producir una película la película se llama Che Ernesto es muy poco conocida es una película que protagoniza él que lo lo convoca a ser director a Miguel Pereira que había hecho la edu interna que después no hablemos de lo que hizo después Miguel Pereira porque no vale la pena pero en ese momento era un director prestigioso porque había hecho una película muy valiosa como había sido la deuda interna y lo pone a hacer esta película que era una idea de él todo lo que se ve en la película es pensado por Cacho y Cacho le propone mira vamos a hacer una película de viaje por los caminos del Che y va con un pibe joven entonces durante toda la película yo tengo una copia de la película algún día vamos a organizar una exhibición previa a la del viaje en moto digamos como una premonición claro digamos no es un recorrido histórico es un recorrido geográfico que hace entonces primero va por Bolivia Perú y va subiendo hasta Guatemala creo que termina en Guatemala creo que termina en Guatemala la película y va con un pibe un pibe muy despolitizado muy despolitizado y le va contando lo que habían hecho ellos el esfuerzo que habían hecho lo que habían arriesgado su vida el compromiso que habían tenido que se habían empuñado las armas que habían estado presos que habían sido y le va contando todo eso mientras van recorriendo y Cacho es el protagonista de la película una emoción tremenda incluso en el comienzo de la película dice en este viaje yo voy a tener que cuidar el corazón dice bueno después cuando termina la película creo que Nino llegó a estrenarse en sala pero está el documento es un documento es una película muy emotiva al poquito tiempo va a tilcar a dar una charla y muere en un ataque al corazón su corazón había sido dañado según dice la familia por la tortura las sesiones de tortura que había tenido entre 68 que cayó preso y el 73 cuando fue liberado la identificación del Che iba mucho más allá todavía que una frase él quiso dejar un legado un legado que el camino del peronismo tenía que tener en cuenta esa realidad latinoamericana que había visto el Che y por la que había peleado y la había muerto la frase digamos como un modo de sintetizar hay un se puede pensar toda esta historia desde otro lado que que se nombró al comienzo a ver este el triunfo de la revolución cubana no fue digamos fue bien recibido en el comunismo mundial pero no encajaba en el dogma porque el dogma era que primero tenías que ir por el camino de una cosa vía pacífica primero la liberación nacional después bueno y muchos años después este ya fijándale el salvador en iba a decir bueno cuando empezó la revolución cubana uno veía un proceso de liberación nacional pero al poco tiempo lo que uno veía que había empezado una revolución socialista y lo que hacen los cubanos es disolver esa diferencia y pone ese tema en debate en toda la izquierda yo creo que en los 70 es uno de los grandes límites que tiene el movimiento popular argentino de no de una parte pensar el socialismo bueno hablando de Santucho para ser muy claro de pensar el socialismo como sin raíz nacional y un gran sector del movimiento popular que piensa la liberación nacional sin tarea socialista entonces y hoy tenemos también una izquierda que se ha hecho sistémica si no no estoy agrediendo a nadie bueno que respeta todas las reglas del sistema tiene diputados concejales etcétera etcétera pero bueno como le dijeron hace poquito a Miriam no canta el himno y el no cantar el himno bueno uno puede decir una boludeo no tiene que ver con que no consiguen pensar esto que significa o sea para nosotros es clave Evita y Moncada porque nos pone en un lugar distinto a otros sectores de la izquierda que jamás bueno jamás dirían ni Evita ni Moncada porque no pueden mostrar una sola revolución triunfante jamás pero creo que la discusión es esta porque eso nos permitiría también superar las viejas antinomias y crear una nueva identidad que sea exactamente eso no me acuerdo las veces que iba a hablar con tu hermano y lo primero que hacía era mostrarme la ceniza que había la tierra que había traído de la tumba de Gramsci digo y arrancábamos de ahí que el piso era ese pero yo creo que es una tarea clave sin duda superar esa antinomia que cuando llega el momento nos encuentra separados y sí pero para eso pero ordenemos un poco un poco que tendrían que ser ustedes ya estamos en el espacio de Libres les queremos ya dejamos muchos oyentes se pudieron haber sumado y no saben lo que está pasando está muy bien entonces digamos Libres de Cremo estamos tres integrantes del programa anterior que es Guillermo Varela Marcelo Dualde y Rubén Fanesi estamos ahora invitados cambiamos los roles estamos invitados al programa ya lo dijo Guillermo así que no lo voy a decir yo pero Marcelo estaba diciendo no yo quería volver un poco a lo que decía Rubén hace un momento pero tiene que ver también con lo que estaba diciendo José ahora Rubén decía que los jóvenes conocen poco que no tienen esto no es una cuestión casual a mí me parece que dentro del peronismo hubo una intencionalidad marcada de borrar históricamente a Evita no la pueden borrar obviamente pero la pueden despojar de su verdadera fuerza de su voluntad de su convicción y de lo que logró ella con con su hacer pero si no hay duda que si han logrado ocultar a otros porque vos le preguntás a cualquier joven militante del peronismo del sector correcto digamos le preguntás quienes eran Cook Eguren y Hernández Arreguite dice la línea media independiente no digamos rearte no no vayamos más ni a los Pascuales ni Hogaro ni hay algo interesante acá que hay de lo interesante porque esto habla esto emboca lo que recién dijo José con respecto a esa fusión a esa simbiosis que se debería en todos los movimientos aquí en la Argentina y lo que vos hablabas de Cook y de los olvidos y Cook dice claramente lo que en una frase que vos la conoces seguro y que Varela también la conoces un poco lo que decía un poco lo que decía José recién el único nacionalismo auténtico decía Cook es el que busca liberarnos de la servidumbre real ese es el nacionalismo de la clase obrera y demás sectores populares y por eso la liberación de la patria y la revolución social son una misma cosa de la misma manera que simicolonia y oligarquía son también lo mismo más claro échale agua sigo con lo que decía porque no es ocultamiento exactamente no es olvido quiero decir es ocultamiento es profeso lo que se ha hecho porque hay muy pocos dirigentes de los últimos tiempos ya no digo de ahora sería ridículo muy pocos que se pueden comparar con estos compañeros que estábamos mencionando recién porque sería absolutamente desproporcionado porque no hay ninguno que haya seguido lo que era la verdadera esencia revolucionaria del peronismo no hay más vacuna contra estos compañeros que tienen el virus de integrarse al sistema de querer jugar todo por las sucesiones democráticas además que explicarles que los procesos que en la Argentina pudieron abrir paso a los cambios profundos fueron el 17 de octubre que fue una ruptura institucional porque ese mismo día un presidente de la corte suprema iba a ser ungido como sucesión de un golpe militar y sin embargo el pueblo en la calle rompió con eso lo trajo Perón y se produjo un cambio quizás el más significativo para nosotros en la historia argentina después cuando había que traer a Perón hubiera vuelto Perón si no hubiera habido un cordobazo si no se hubiera sublevado Córdoba y varias provincias más se hubiera podido traer a Perón y en el 2001 si no hubiera habido una pueblada del 2001 que expulsó un gobierno se hubiera podido hacer los cambios que emprendieron Néstor y Cristina durante 15 años entonces las crisis como bien dice Fidel en lo que pasamos previamente son una oportunidad indudablemente y hay muchas veces que hay que salirse del esquema de sucesión que te dan las instituciones hay que pensar que llegado el momento sin apresurarse sin adelantar tiempo ni atrasar tiempo porque veo que nosotros tenemos la costumbre de hablar de como decía Perón retardatarios y los que están un poco apurados en su justo tiempo como decía en su medida y armoniosamente encontrar la fórmula para volver y producir transformaciones porque si pensamos que por el dedo de una compañera vamos a poner un tipo que es afín al sistema y ese tipo va a continuar con los cambios nuestros así no se van a producir ya lo probamos estamos 8 dejame que transmita ayer fuimos a visitar la Milagro tuvimos un rato largo y el centro del pensamiento de Milagro es hace falta una nueva camada de dirigentes que básicamente que recuperen esto esta idea una idea de agotamiento de las estructuras partidarias tradicionales y una decisión de Milagro de bueno si puedo aportar será en formar militantes y cuadros yo creo que a veces esto de medir los tiempos yo lo interpretaría así yo no creo que podamos formular desde este programa ni de ningún programa un llamado a una insurrección popular o rebelión civil o lo que sea pero si me parece que podemos rebelarnos contra la continuidad de un modelo de funcionarios porque no son dirigentes de funcionarios bueno que son burócratas que están atados a la silla y que hace rato que decidieron salvarse solos pero que no llegaron solos porque no era que pasaban caminando por la puerta del congreso y de repente llegaron por nuestra lucha y por decisión de alguien que los puso en una lista totalmente esto clave para para engarsar de vuelta con el Moncada que es Moncada que fue el Moncada ante un golpe de estado ante una partidocracia nefasta como tenía Cuba en aquellos tiempos y el suicidio del líder que en ese momento se erigía como líder popular que era Raúl Chivás que hace Fidel que simplemente era un diputado de la juventud del partido doctoroso recientemente electo con un grupo de jóvenes de las universidades cubanas fundamentalmente deciden tomar dos cuarteles fracasaron pero fue el germen de la revolución esto se suma a lo que vos decís a lo que recién decía este Marcelo a lo que recién también decía es o nosotros tenemos que volver a encontrar a impulsar a generar esa dirigencia que no se anime a tomar dos cuarteles no digo que tomando pero que se anime a romper con la nefasta mediocridad política que hay hoy en la Argentina en la sierra el Che escribe en el diario creo que todos se acordarán 26 de julio rebelión contra la dictadura y el dogma el dogma porque pareciera que los dogmáticos somos nosotros no, los dogmáticos son los que creen que repitiendo mil veces lo mismo van a cambiar bueno si fuiste 500 veces bueno por el camino que conocemos y te salió Fernández y te salió un Maza y te salió un Scioli bueno no se puede ser tan ciego porque bueno va a volver a repetir la misma historia entonces hay que romper el dogma nosotros dejamos el programa libre termino con esto lo que si es cierto es que siempre hay herramientas para la lucha como se hizo históricamente en nuestro país porque no no se tomaban cuarteles todos los días la resistencia peronista fue un ejemplo de creatividad de como se peleaba diariamente en cada lugar en cada fábrica en cada barrio cuando estaban prohibidos hasta silbar la marcha peronista y sin embargo había siempre una manera más el sabotaje fue una cosa fantástica como se organizó como se llevó adelante y como decía la vez pasada entre las bombas no de demolición las bombas de estruendo las bombas de sentar presencia en la resistencia peronista en el año 62 se pusieron más que en toda la guerra de liberación de Argelia y en esos años también están las bueno la toma del matadero pero bueno las huelgas perrodiarias los cortes de los vagones bueno formas de lucha que no respetaban no institucional ese es el tema entonces basta ya de creo que los oyentes le quedó bien hay algo previo en este país que está oculto por la historia que un poco lo anunciamos en nuestro programa la revolución del parque 1890 más de 5000 civiles armados unidos a una tropa que también se había sumado a la revuelta toman el parque de artillería y se desemboca en una lucha que duró casi 24 horas donde hubo centenadas de muertos que fue el germen de lo que fue la lucha contra la opresión en aquel momento y la obtención de la democracia el pueblo argentino tuvo su moncada el pueblo argentino tuvo su proceso de liberación con armas en las manos bien nos vamos le dejamos el programa yo una una sola frase final dale mucho se habló de una supuesta maternidad de Eva Perón con Pedro con Pedro Cuartucci se armaron muchas cosas nunca se pudo probar eso nunca se comprobó pero por unos pequeños meses por ahí ese moncada era un hijo de Vita un proceso de continuidad que podría enlazarse por ahí muy bien está muy bien la idea queremos agradecerle muchísimo a Rubén a Guillermo a Marcelo a los compañeros de para el pueblo lo que es del pueblo la participación en esto ojalá lo podamos seguir haciendo alguna vez con Daniel de Santi que hacía en algún otro programa los cruces nos quedábamos 5 o 10 minutos hablando y contando que era lo que hemos hecho y lo que venía así que agradecerles muchísimo vamos a escuchar nosotros también un audio que preparó Ángel Panduro de la película Evita creo que es o de alguna película no sé no de la de Alan Parker pero con el testimonio de Paco Yamanreau lo escuchamos y muchísimas muchísimas gracias por estar aquí un abrazo fuerte y gracias a los oyentes y a Dayana como siempre Dayana Che vos me ves en la vicepresidencia yo la veo en lo más alto señora y los pobres también en lo más alto los pobres y yo queremos que usted sea vicepresidenta sabe los pobres y los putos siempre coincidimos ellos son los condenados los que solo reciben el odio y el desdén de los machos de la oligarquía nosotros los putos también ser pobre y ser puto es la misma cosa señora sabés que tenés razón Paquito a mí me pasa igual dicen que soy una puta me entran a mirar con lupa mi pasado a ver qué hice y qué no hice si me lo levanté a Magaldi para irme de Junín y qué yo me hubiera levantado el mismísimo petizor ejudo con tal de arrajarme de ahí con tal de no estudiar dactilografía o corte y confección pero estos no perdonan viejo no es actriz no es amante de militares no es atrepadora Paquito yo en la Argentina de 1935 erigia legítima provinciana pobre y encima mujer si usted hubiera sido obediente con los poderosos de este país nadie hablaría hoy de su pasado pero usted le sublevó a los humildes eso no se lo van a perdonar nunca son miserables señora le responden a su pasión con chisme de letrino sabe señora compartimos la misma suerte ser puto ser pobre y ser evaperón en este país despiadado es la misma cosa además no se lo van no se lo van no lo van apropos era